Muy buenas tardes, bienvenidos. Buenas tardes, doctora. Fabiola, descríbeme quién es Manuel, por qué lo demandas y qué pides para resolver este caso. Él es la persona que me renta el apartamento donde estoy viviendo y le exijo 25 mil dólares para reparar los daños y perjuicios que le ha hecho a mí y a mi familia por su irresponsabilidad. A ver, explícame los hechos. Le cuento, doctora, nosotros llegamos hace tres meses desde Venezuela, mi familia, mi esposo, mis tres hijos y yo. Ok. En Venezuela ellos pertenecen al sistema de arcoestas, son músicos y estudian música en Venezuela. Nosotros decidimos buscar el mejor sitio para ellos, buscar su escuela de talento, su escuela de arte, para que ellos se desenvuelvan de esa forma. De tanto investigar, conseguimos el mejor de los sitios y esta persona tiene su casa con dos anexos, con dos apartamentos tipo estudio, el cual me alquiló uno para mí y para mi familia. En ese momento yo le explico que mis hijos son artistas y que necesitan practicar, ensayar, para poder nosotros mantener la visa que tenemos, que nos permite estar aquí. O sea, tú le explicaste todo esto al arrendador. Con todos los detalles le explico la presencia de mis tres hijos con sus instrumentos musicales. ¿Qué instrumentos tocan estos niños? Arpa llanera, cuatro y maracas. Ok, perfecto. Continúa. Aparte, mi hijo José Manuel tiene deficiencia visual y necesitaba un colegio especial para que él pudiera desarrollarse en esta zona. Fue donde lo conseguí, le expliqué toda esa situación al señor Manuel y él aceptó alquilarme el... El departamento. El departamento. Perfecto. Durante tres meses nosotros estuvimos perfectos. Hasta hace un mes que llega una persona nueva y él le alquila a esta nueva inquilina, le alquila el apartamento de al lado que está muy cerca, de hecho comparten la misma pared. La persona que le alquila, ella no soporta la música. Es una persona que tiene problemas, que tiene problemas mentales. De salud mental. La señora se altera muchísimo, se pone muy agresiva, inclusive golpea las paredes, insulta a mis hijos. Es algo que él debió haber tomado en cuenta a la hora de alquilar el apartamento porque ya él estaba en conocimiento de que mis hijos estaban allí. Hace una semana ocurre un evento que fue la gota que derramó el vaso, cuando me encuentro sola con mi hijo en el apartamento, con José Manuel, porque mis otros dos hijos estaban en sus actividades extraacadémicas. Estábamos allí, él estaba tocando. Cuando escucho repentinamente que golpean la pared, asocí, me imaginé que era ella. Sin embargo, me quedo tranquila, continuó a José Manuel tocando su arpa, cuando de repente escucho gritos, groserías, amenazas. Entonces, ¿qué hiciste? ¿Abriste? Abrí la puerta, le pregunté qué pasaba, me empujó, entró como desesperada, como loca, a agarrar el arpa que tenía el niño. Por supuesto, yo salí a defender al niño, ella me empujó, de igual forma agarró el arpa, se la llevó gritando cualquier cantidad de cosas. Llamo a mi esposo, le explico la situación, estoy desesperada, él está escuchando al niño llorando, pregunta qué pasa, dentro de toda esa confusión, él va a la casa, yo le digo, me robaron. Bueno, ¿y qué hizo tu esposo? Mi esposo... Un salvaje, doctora. Mi esposo se dirige hacia la casa de la vecina, la llama, le toca la puerta, le pregunta qué pasa, ella sigue gritando, y le dice que se vaya, lo maldice, dice miles de cosas, que nosotros somos unos campesinos, que no sabemos vivir, que somos unos locos, y que ella ya no nos soporta. Hasta que abre la puerta, irrumpe dentro de la casa, y se lleva el arpa. Ella forcejea con él para tratar de que no se lleven el arpa, cuando en este forcejeo se cae el arpa, se quiebra, se parte, en pedazos, lo que enfureció a mi esposo, porque todo lo que cuesta, todo lo que costó traernos el instrumento, lo que cuesta reparar un instrumento, mantener un instrumento, aparte que es la vida de José Manuel, se descontroló, recogió el arpa en mil pedazos, y se la lleva. A los 15 minutos aproximadamente, que ya estamos en la casa... Llegó la policía porque la señora la llamó. Ya nosotros nos estábamos calmando, pensamos que la situación... Lo que tenías que haber hecho tú, lo hizo la señora, después de que ella violó la ley. Llega la policía y se lo llevan. ¿A tu esposo? Se llevan a mi esposo, yo confundida, pregunto qué pasa, y bueno, ellos están respondiendo a una denuncia. Ella puso cargos en contra de mi esposo, violencia, que la maltrató, física, verbal, emocionalmente. ¿Y dónde está tu esposo? Mi esposo está detenido en este momento, y por eso es que yo estoy demandando al señor Manuel, porque yo necesito pagar la fianza. Hacemos un corto receso, a la vuelta el señor Manuel responde a la demanda. No se vayan. Fui stripper desde los 15 años hasta los 20. Estos son tres nenes, son especiales. Fui stripper desde los 15 años hasta los 20. de Venezuela, con sus tres hijos prodigios. Pero son tan buenos realmente que le han dado una visa de talento a ellos y a sus padres, para que los acompañen, para educarlos aquí en Estados Unidos, tanto musical como académicamente. Y encuentran la casa de Manuel, que tiene dos efficiencies en la parte de atrás, que están pegados. Los niños ensayan continuamente hasta hace un mes. Que Manuel le alquila el otro efficiency a una señora que, ella explica, está claramente discapacitada. Un día, culmina la situación. Ella estaba sola con el niño que toca el arpa, que dicho sea de paso, es un niño que tiene problemas de visión. Y el niñito estaba ensayando su arpa, tú, 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 tú. Y la señora empezó a tocar y a dar patadas y golpes en la pared y a gritar insultos. La mujer viene a la puerta, le toca la puerta, le empieza a patear la puerta hasta que ella abre la puerta. La mujer entra a su departamento, agarra el arpa y se la lleva y se la mete en su apartamento. Ella llama al marido. Él entra al departamento para tratar de rescatar el instrumento. Se forma un forcejeo, se cae el arpa, se rompen pedazos. Él agarra el arpa, pero ya había forcejeado con la mujer y se la lleva. A los 15 minutos que le tocan a la puerta, era la policía. Y la policía, ¿qué hace? Detiene al esposo de ella, que está presentemente detenido. Ella quiere este dinero, me imagino que para emplear a un abogado, que pueda... Bueno, ¿y tú cómo ves esto? A ver. Permiso, doctora. Tiene que contar tanto. Yo simplemente soy el propietario de la vivienda, ¿no? Sí. En este momento, hace tres meses yo lo alquilé la... Uno de los apartamentos, a la señora Fabiola. Ella me explicó que los niños son músicos y necesitaban ensayar. Yo en realidad, doctora, soy piloto y no me la paso en la casa. Yo duraría dos días a la semana en la casa. Una pregunta, Manuel. ¿Cómo no? Estando tú en la casa alguna vez, ¿escuchaste a los niños ensayar? Sí. ¿Era molestoso? Bueno, a la hora que yo lo escuché, no era molestoso. Pero aparentemente, o sea, ellos se estaban tocando hasta las 11 de la noche. Cuando la señora Kiara, que es la que vive en el apartamento del lado, trabaja a las 3 de la tarde. Eso fue un caso especial de una presentación que tenían los niños. Y es todos los días. Ella me dijo que iba a corregir el horario de los muchachos de ensayo para que no molestaran a la señora Kiara, pero aparentemente no fue así. Y tienen un horario. Los niños tienen un horario para ensayar. Tocan hasta las 11 de la noche, tocan toda la noche y es una pared contra la otra. A ver, dime algo. ¿Quién tú trajiste de testigo? A Kiara. Vamos a conocerlo. Correcto. Hola. Hola. ¿Cómo estás, Kiara? Más o menos. ¿Por qué? ¿Qué te pasa? Cuéntame. Primeramente, quiero decirle que aquí la señora, como usted la ve vestida, a veces las personas, por vestirse bien y por ver a los demás vestirse mal, te juzgan, te miran por encima del hombro y te señalan como la señora aquí presente. Yo trabajo, doctora Polo, desde las 3 de la mañana me levanto a coger el boss. Porque yo trabajo en la construcción. Ok. ¿Quién? ¿Tú estás discapacitada? Sí, estoy discapacitada. Tengo PTSD, bipolaridad severa, depresión concurrente adyacente. Pero es obvio, es obvio y tenías que haberte dado cuenta. Y he tenido intentos de suicidio. Mis tatuajes, no como ella dice, que porque tengo tatuajes soy drogadista. Mire señora, yo tengo tatuajes y cada tatuaje tiene un significado. No te estoy jugando por los tatuajes, porque te he visto. Estoy en una etapa de metamorfosis. Kiara, ¿tú tomas algún medicamento para tus condiciones? Sí, claro. ¿Y lo tomas todo el tiempo? Todo el tiempo. ¿Pero tú vives solita? Sí, yo vivo solita. Yo tengo mis dos hijos, tengo toda mi familia en Puerto Rico. Aparte de tus medicamentos que te tomas, ¿no consumes droga o consumes? No, no consumo droga. Yo sí consumía droga. Yo la he visto. Yo la he visto. 15 años. Fui stripper desde los 15 años hasta los 20. Ok. Hacen 10 años. Ok. ¿Y alcohol? ¿Consumes alcohol? No. Tampoco. Nunca. O sea, que estás tratando de mantener un tratamiento estricto. Hace 10 años traté de cambiar mi vida y me monté en un avión y dije, dejo mis vicios aquí. Sí, pero es una persona muy agresiva. Y salí de Puerto Rico. Y yo le digo, cállese, señora, es mi turno, ¿no entiende? ¿Usted no entiende? Entonces, me pueden hacer pruebas de dopaje, me pueden hacer lo que quieran y yo le puedo demostrar a esta señora que está aquí que los tatuajes no te hacen drogadicta. ¿Por qué te llevaste el arpa? Pues tú sabías que eso no se debía hacer. Sí, yo acepto que no se debía hacer. Pero yo me la llevé por unas horas para poder dormir porque es que no me deja dormir. Entonces, voy donde ella, voy con amor. Así, mira, no abre. Sí, pero ¿tú trabajas de 3 de la mañana? A 6 de la tarde. Ah, ¿tú tienes que estar todo el día afuera? Eso es un proceso. Cojo el bus, llego a mi casa, me baño, como, limpio si tengo que limpiar, cocino la comida del otro día para el trabajo. Ya son como a las 9 de la noche y todavía esa señora tiene a esos nenes tocando arpa, maraca y cuatro. Y porque no me toca una bachatiqui y yo se lo bailo, le diga a ella, por favor, pues me llevo el arpa, me lo llevo, me la llevé para mi casa, pues vino el animal, el bestia, marido de esta, que mide como 6 pies, que así, mira, pero mire, le hizo así, pa, la puerta hizo, y cayó. Señora, mira, él jaló el arpa y yo me fui con tía al pa, para el piso. Tú sabías que estos son tres nenes que son especiales, porque son unos nenes que son muy talentosos. Son especiales, sí, de manera increíble. Es verdad, es. Yo creo que eso, mira, yo creo que hasta ya las muñecas mías de porcentaje la bailan solas, el chaca, chaca. Porque es que ya están acostumbrados, que se vaya a Venezuela a tocar esa cosa, vaya. Regresamos enseguida, no se vayan. Hola, mi niño, bello. Son bellos, preciosos, hermosos. Dios los cuida y los bendiga. ¡Bravo! Ay, amigo, los problemas de los vecinos son, ay, Dios mío, de los más graves que yo he visto en la vida. Y qué lástima, porque al final, en este mundo tan amplio, tan vasto, donde hay tantos movimientos de personas por inmigración, por problemas de aquí a allá, quienes terminan siendo nuestros amigos y a quien nos tienden la mano en el momento que menos uno lo espera, un vecino. Pero bueno, aquí les voy a contar. Mira, Fabiola está demandando al arrendador del Efficiency que él le alquila a ella y a su familia, son cinco miembros, ella, su esposo y tres hijos. No hubo problema hasta que él le alquila el departamento de aladito a una chica, está discapacitada, pero ella trabaja, se levanta a las 3 de la mañana, trabaja hasta las 6 de la tarde, bueno, el tema es que a ella le empezó a molestar la música porque dice que son 16 horas al día y llegó un momento donde le tocó a la puerta a la vecina, la vecina abre la puerta, ella entra a la casa y se roba el arpa, el marido viene, le tumba la puerta, agarra el arpa con vecina y todo, se rompe la arpa, va, la vecina llama a la policía y detienen al esposo que está en prisión en este momento. Y ahora ella le está pidiendo 25 mil dólares al arrendador para buscar a un abogado que represente al esposo en todo este lío legal que tiene. Chicos, es un gusto conocerles, voy a bajar a darle un beso a cada uno de ustedes y después me voy a deleitar con alguna demostración que ustedes me van a dar. Hola, mi niño bello. Vamos a sentarnos aquí para escuchar, siéntate, Kiara, siéntate, mi sala es de ustedes. Gracias. Vamos. Vamos. Gracias. 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 ¡Brar! Excepcionales. ¿Cuál es el instrumento más difícil del mundo? El arpa. El arpa. ¿Por qué? Tiene muchas cuerdas y hay que escutarla con rapidez y precisión. Y no tiene tono, no tiene nada que divide los tonos. O sea, tienes que buscar el tono en cada cuerda, ¿verdad? Sí. No es como la guitarra o el cuatro que tiene trastes y te indica, ¿no? Los tonos. Sí. El arpa es el instrumento más difícil del mundo. Tienes que afinarlo cada vez que vayas a tocar. Hay que afinarlo. Sí. Exacto. Y tú tocas esas maracas, pero es una cosa espectacular. Cómo le sacan el sonido. Las cosas. ¿Cómo son las que sueño? Me tiemblan hasta los pies, doctor Apolo. Solo. En los sueños no se puede, doctor Apolo. ¿Qué edad tiene tu señor, Kiara? 19 y 15 años. Ay, mira que él tiene 16. Sí, yo no tengo problemas de que vayan con ellos. Son bellos, preciosos, hermosos. Ah, Dios los cuida y los bendiga. Pero. Estamos en la sala. Perdón, perdón, doctor. Es que ya mira. Estamos en la sala. Estamos en la sala. Estamos en la colonia. Se me para hasta los pies. ¿Desde qué edad tú tocas el arpa, mijito? Desde los tres años de edad. ¿Tres años? Sí. ¿Alguien te enseñó o fue algo que tú, como que te nació? Bueno, primeramente fue algo que me nació, que me encantó el sonido. Y luego empecé en el sistema de orquestas. Ya. ¿Y tú las maraquitas desde cuándo tocas maraca? Desde los dos años. ¿Y dos años? ¿Y el cuatro tú? Yo tenía diez cuando comencé. ¿Hay chance aquí de alguna manera de que estas personas puedan lidiar con este caso para que estos niños se queden aquí en Estados Unidos? Pues yo quiero que se queden aquí. Pues claro que sí. No peligra la visa de ellos. Ellos tienen su visa en particular, que es la O. Sí, pero es la de sus padres. Sin sus padres ellos no se pueden quedar solitos. Necesitan contratar un abogado para lidiar con ese cargo. Porque realmente golpeó a la señora. Y si los policías llegaron... Sí, pero él la golpeó en rescate al arpa. Ellos lo que tienen es la ignorancia del inmigrante. Que les da miedo llamar a la policía. De acuerdo. Si ella cooperara, ¿esto ayudaría al caso? 100%. Además, es el primer cargo, supongo, del señor. No, doctora, no venga a lamberme el ojo a mí. ¿A lamberte qué? ¿A mí no? No te voy a lamber nada yo. Doctora, no venga a lamber. Yo no te voy a lamber. Y se lo pongo otra vez, diez veces más. Bueno, pero... De verdad, tú estás... De verdad, tú quieres hacerle ese daño a esta... No, es que yo no... Si ustedes no... Si ustedes llegan a un acuerdo amistoso, si de verdad se comprometen, ellos te dejan dormir... A ver, a las diez de la noche que paren de tocar, ¿a ti te parece bien? ¿A qué hora te acuestas? A las nueve. ¿A qué hora te acuestas tú? No, a las nueve ya estoy en la cama. A las nueve, que paren de tocar. Razonable. ¿Tú crees que los niños pueden dejar de tocar a las nueve de la noche? Por supuesto, doctora, siempre y cuando ellos no tengan... Si tienen una emergencia, tienen que ir a practicar a otro sitio. Porque tu vecina tiene que dormir. Eso es parte de tener vecinos. Tú no puedes gastarte un dinerito y poner un... Cucha, Manuel... Todos debiéramos estar preocupados por estos niños y su oportunidad de seguir aquí educándose. Mira lo que te voy a pedir. Que pongas un... Insonorizar la pared y pones unos corchitos ahí para que ella no reciba tantos sonidos. ¿Quién me va a garantizar a mí, doctora, que no se van a matar cuando yo no esté...? No se van a matar. ¿Eh? Porque se van a llevar bien. Porque van a ser civilizados. Porque ella es una buena persona y ella también es una buena persona. Y ella yo la veo bien controladita. Totalmente, lo que sí necesita dormir, basado en sus diagnósticos, ella necesita descansar. Porque si no duerme, eso puede conllevar a empeoramiento de su salud mental. Yo lo comprendo, pero yo la veo bastante estable a ella. Totalmente. Y la felicito porque creo... Hay que felicitar. Con todas las condiciones que ella me explicó que tenía, ella... Doctora, mire, funciona... Mira, no duermo y me da con suicidarme. ¿No me prometes que tú vas a ayudar a quitarle los cargos al esposo este? Bueno, si ella promete que va a tenerle enjaulado al gorila que tiene por marido. No lo va a enjaular, pero yo te prometo que a las nueve de la noche ya los niños no tocan más. Si me ve por esta acera, que cruce para la otra, que no se cruce en mi camino. Ok. ¿Ustedes creen que pueden un día de esto aprender una bachatica o algo? Yo se la bailo. ¿Eh? Claro que sí. ¿Una bachatica se puede? Sí. Este problema no es de él. No es de él. ¿Cómo hago con mi esposo que está detenido, que le revocaron su visa? La doctora Lizeth Sierra nos va a ayudar. Ella va a cooperar con este caso. Se van a quitar los cargos. Ustedes van a hacer el compromiso de respetarse. Los niños a las nueve ya no tocan más. Ella va a dormir bien. Ella se tiene que comprometer, doctora. Ella se va a comprometer. Ella me lo dijo y tú la escuchaste. Aquí se portó como una santa. Pero tú también te tienes que comprometer. He dicho, caso cerrado. Sea corte, ande con cuidado. Toque. Edúquese lo más que pueda. Respeta el padre de los niños y que Dios nos ampare. Ya, la voz está terminada. Ya, la voz está terminada. La voz está terminada. ¡Vamos! 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 Y yo era familiar con mi parte médico, que me había roto la nariz. El niño como testigo, que yo fue muy duro, porque el niño tenía que testificar contra del papá. ¡Gracias!